De lunes a viernes a las 17.15, los fuegos se mantienen prendidos. Bienvenidos a la quinta temporada del Gran Premio de la Cocina. Y los cocineros se ponen a prueba. ¿Las inhibe un poquito estar acá adelante frente al jurado? Puede ser. ¿Está sabroso? Un plato de alta cocina patagónica. Y es una muy buena presentación, Flor. Vamos por más. El Gran Premio de la Cocina, nueva temporada. 16 son los nuevos cocineros que van a competir por el Gran Premio de 400.000 pesos. Lunes a viernes a las 17.15 por Canal 10.